Ámbito internacional, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a Jair Bolsonaro a semanas de las elecciones que se van a celebrar en octubre en Brasil. Leticia Martínez, ¿qué pasa con esto? Sí, Diana, así lo hizo a través de la red social que se conoce como Trat Social, que es una red social que él mismo creó, Donald Trump, porque recordemos que le dieron de baja su cuenta en Twitter. Sí, lo has hablado, lo hemos tocado acá. Ah, exactamente, le dieron de baja en Twitter por considerar que emitía o escribía noticias falsas en las denuncias de fraude. Por eso es que traemos este tema, ¿y por qué importa, digamos, que Trump le dé este apoyo a Bolsonaro? Bueno, por un lado porque el gran temor a lo que puede llegar a suceder en Brasil con las denuncias que Bolsonaro ya viene haciendo de un posible fraude, digamos, que siga lo mismo que hizo Trump. Y por otro lado, porque el propio exmandatario estadounidense también puede llegar a volver al poder en el 2024. Si te parece, Diana, compartimos cuál fue el mensaje de Trump. Dice, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, el Trump tropical, como se le llama cariñosamente, ha hecho un gran trabajo para el maravilloso pueblo de Brasil. Eso era una parte del mensaje que decía Donald Trump. Y en otro que dice directamente, es un hombre maravilloso y cuenta con mi respaldo completo y total. Así que, bueno, este fuerte respaldo del exmandatario estadounidense, ¿qué decíamos? Importa, por un lado, porque puede llegar a gobernar en Estados Unidos. De hecho, ahí están las elecciones legislativas en noviembre, donde los republicanos pueden hacer una buena elección. Y importa porque estamos también con la mirada puesta en Brasil y lo que puede llegar a suceder el 2 de octubre en las elecciones. Por otra parte, Lula está en campaña con los evangelistas, Leticia. Sí, se reunió en Río con los evangélicos. Sabemos que es un sector que representa alrededor del 30% de la población brasileña y que fue clave en la campaña de 2018 en la que ganó Bolsonaro, porque casi un 70% de ese total de los evangélicos apoyaron a Bolsonaro. Ahora se calcula, según las encuestas, que está en torno a un 50%. Por eso, o en ese contexto, es que Lula se reúne justamente con este sector para buscar a este electorado tan clave en Brasil y que nuevamente se convierte en el foco de la elección del 2 de octubre. ¡Gracias!